¿Qué tal amigos? Bueno, noticias bombas de Diego Arrabal, que puede cambiar un poco el rumbo de lo que puede ser el próximo mes en cuanto a cotilleo, ya no solo en YouTube, sino en los medios digitales, que suelen hablar de Antonio David, de todos estos temas, ¿no? Y es que, bueno, deja caer o aventura que Antonio David Flores podría estar conociendo a alguien y que si la cosa cuajase, es decir, que si la cosa fuera adelante, evidentemente, pues se daría a conocer y Marta Riesco estallaría como la conocemos. Bueno, sabemos cómo es Marta Riesco, ahora mismo no ha estallado, bueno, ha hecho, ha estallado en su momento con el tema de Rocío Flores, el otro día también estalló un poco con el tema este, pero estallar, 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 lo que es estallar, yo creo que sería cuando sepa que Antonio David ya no vuelve a estar con él de verdad, porque está con otra. Ahí yo creo que va a ser el punto de inflexión de Marta en el cual nos va a demostrar que todo lo que tiene guardado dentro, que no ha querido decir, de forma maliciosa, creo que lo sacaría. Y digo de forma maliciosa porque creo que las pocas cosas que ha dejado caer sobre Rocío Flores en dos ocasiones, en dos historias distintas, más lo que le viene, más lo que dijo después, más lo que le pueda venir, yo creo que ya nos ha demostrado que cuando algo, cuando siente reincor por algo, estall y no le importa el daño que pueda hacer. Pese a haber estado con esa persona y con esa familia a sabiendas de lo que ha sufrido Rocío Flores, pese a lo que ha sufrido Antonio David Flores, y no obstante, ella sigue con la misma reta gila de primero yo y después el resto, primero yo y después el resto. Yo soy la víctima y el resto, aunque lo haya pasado mal, nunca es víctima de nada, ¿no? Entonces por eso digo que no me cuadra mucho, pero bueno, a ver, la información de Diego Arrabal yo la doy, evidentemente siempre digo lo mismo cuando yo voy a dar una noticia sobre algún compañero, es porque entiendo, entiendo que la tiene contratada, insisto, lo digo un millón de veces, si Diego Arrabal da esta información, sé que muchas veces falla, pero también muchas veces acierta, y es como él dijo en una ocasión, el que más penalti falla es el que más los tira, el que más, y os puedo poner otro ejemplo, el que más vajillas rompe es el que más cubierto y más vajillas recoge en la casa, ¿no? Eso es así, el que menos recoge, pues se le romperán menos. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que, bueno, yo entiendo que esto no se lo está inventando, que hay algo ahí que ha estado investigando y, bueno, ha visto que él a lo mejor le ha llegado la información de que Antonio Navi, pues está saliendo con una chica, ya sea por Málaga, ya sea por Madrid, está saliendo con una chica, le ha llegado la información y nos da, bueno, esa información. Bueno, mi gente, la información la ha cogido del Indio de la Marea, pero nos vamos directamente, ¿vale? Así que todos seguidlo, nos vamos directamente para verlo un poquito más rápido y no tener problemas de copy, nos vamos a escuchar a Diego Arrabal en su canal de YouTube, así que si queréis escucharlo todo tendréis que ir a su directo del día de ayer, ¿vale? Día 30 de mayo. Te vas a llevar una sorpresa, Marta. Ojito, ojito con esto. Te vas a llevar una sorpresa, Marta. Te vas a llevar una sorpresa. Y ahí va a ser cuando va a estallar Marta. Y esto ya lo digo aquí, aquí, a las 22 horas y 20 minutos. Y dice que va a estallar Marta porque él precisamente, aparte de que la conocemos, incluso nosotros que la conocemos de fuera, sabemos cómo es y sabemos cómo actúa, él que ha hablado con ella para darle información e imaginarse, ¿no? No sé si la conoce personalmente, me imagino que de haber estado en media sea lo mejor. Algún día habrán coincidido, pero, oye, le ha dado mucha información y al final la conoce un pelín más que el resto, ¿no? Al igual que yo también puedo decir que algo he tenido contacto con ella y sé por dónde anda, sé las cosas que dice detrás de las cámaras, entonces también puedo hablar con conocimiento de causa y más o menos puedo conocerla, pero seguramente a Diego Arrabal mucho más que yo. Y si en alguna ocasión puedo hablar con Antonio David, que no es el caso, dice que en esta ocasión no ha tratado este tema con él, no le ha preguntado nada, pero que, bueno, le ha llegado la información y él pues la transmite, ¿no? Os estoy dando, no os puedo contar mucho más, pero sí os puedo decir que se va a llevar una sorpresa Marta que ahí sí que va a estallar. Ahí sí que va a estallar. Yo lo dejo ahí, pero... Bueno, Diego Arrabal se conforma con dar la información que está dando, es decir, que va a estallar con la nueva información que hay, dando a entender que Antonio David está con otra mujer, que la está conociendo, pero que no quiere dar más detalles, también quizás porque no los tenga o porque cree que es demasiado pronto y a lo mejor dar una noticia en la cual está conociendo una chica que dentro de tres días a lo mejor ya no está con ella o era sin una simple amiga, pues se quedaría mal. Entonces está prefiriendo esperar a que, bueno, la relación se afiance un poco y ya luego poder decir, pues mira, esta chica pues tiene tantos años, reside en Málaga o en Madrid, donde sea, ¿no? Y dar alguna aportación más sobre ella, ¿no? Oye, esto me ha hecho gracia que haya gente que haya reaccionado a lo de la cosa cuaje como de forma despectiva, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con el vídeo, como de forma despectiva. O sea, yo cuando lo escuché, a mí, no sé, ¿será que soy andaluz? Y no sé, me imagino que las distintas comunidades autónomas de las que sois vosotros, que la cosa cuaje yo creo que se entiende, ¿no? Nosotros lo usamos mucho, que una relación cuaje, que un huevo cuaje, yo qué sé, se utiliza también en ese sentido. Entonces no sé por qué ha habido crítica por parte de algunos como criticando a Diego por haber dicho que la cosa cuaje, ¿no? No sé, yo lo vi totalmente normal. ¿Será que aquí estamos acostumbrados a usarlo, no? Me gustaría que dejarais mientras en la cajita de comentarios si en vuestras respectivas comunidades o países, desde donde nos estéis viendo, no entendíais ese término, pero bueno, yo lo entiendo tal cual. ¿Será que soy de Andalucía, de la misma comunidad que él, no? No sé. EURUS dice, yo tampoco voy a negar, Diego, que Antonio David jugara con el coqueteo, donde Hugo retuvo. Pero si vas a dejar caer algo tan feo, dilo sin divagaciones y tonterías. Así la gente no podrá difamar. Efectivamente, es que lo que ha hecho es como dejar caer. Pero dejar caer una cosa muy fea. De verdad, Marta. No sé si en eso estamos de acuerdo. Marta ha dejado caer cosas feísimas. Tema de psicópata, como que la está agobiando, como que quiere volver con él. O sea, eso está clarísimo que Marta ahí no ha estado bien. Porque incluso aunque fuera cierto, aunque si fuera cierto, ella es libre. Antonio David intenta volver contigo. Que ha ido a tu casa, te ha llamado, no le abras la puerta, no le dejes entrar. No enseñes el bolso mientras... O sea, él grabó la historia y él estaba ahí. Y tú ahora luego te quejas de... Hay que ver que me estás agobiando. En fin, hay cosas que no cuadran, ¿no? Tú ahí... Por parte de ella, me refiero. Y he querido puntualizar que no ha hablado con Antonio David porque a lo mejor la gente puede pensar... Bueno, claro, es que está diciendo lo que le ha dicho Antonio David. Yo doy mi palabra, que yo no he hablado con Antonio David y no he querido llamarlo. Vale, aclara que esta información le viene de fuera. O que la ha contrastado él, pero que en ningún momento ha hablado con Antonio David. Y nos quedamos aquí porque no dice mucho más. Bueno, lo que le ha dicho la seguidora y no ha querido responder. Es que está dejando caer también el cosa y que lo diga claro, ¿no? Bueno, en ocasiones uno tiene una información que no es 100% o no la quiere dar 100%. Yo ahora mismo entiendo que no quiera... O sea, se acaba de enterar de que está saliendo una chica, pero no sabe si una amiga, si hay algo más. Y es pronto. Bueno, él ya tiene localizado la persona o él mismo que está siguiendo esa relación. Con lo cual no tiene ningún problema. Ahora mismo acabo de cebar o acabo de dar la información y dentro de una semana o dos, pues termino la información completa. Si es verdad que la cosa cuaja, como él dice. Si es verdad que la relación se afianza. Bueno, mi gente, esto es la última hora. Esta es la última hora que tenemos. La había Diego Arrabal en su canal de YouTube. Y bueno, me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Creéis que Marta va a estallar cuando se entere que tenga posiblemente una nueva relación Antonio David y Flores? Dejadme en el comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.